El mecanismo especial de seguimiento de la CIDH de la OEA presentó su último informe sobre la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua. Hasta el 25 de junio, el mecénico contabiliza a 327 personas asesinadas, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes y 21 policías, 491 personas excarceladas por hechos vinculados con la crisis y 91 que permanecen detenidas, 400 profesionales de la salud despedidos, 144 estudiantes expulsados como represalia, más de 70 periodistas y trabajadores de medios exiliados y 70 mil nicaragüenses que huyeron a países vecinos. El mecení también hizo énfasis en la situación de las personas excarceladas, cuyos procesos legales, si bien han sido archivados en algunos casos, en su mayoría continúan su curso. Además, reportaron el asedio, la vigilancia y las amenazas de las que son víctimas. El mecení advirtió que siguen las violaciones de derechos humanos, entre ellas las graves restricciones a las libertades públicas, como el hostigamiento contra cualquier tipo de reunión ciudadana, incluyendo celebraciones religiosas. Esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se estableció en Nicaragua en junio de 2018 bajo un convenio con el gobierno, pero en diciembre de 2018 Ortega expulsó a sus representantes, aunque ello no les ha impedido seguir monitoreando la crisis nacional. Hasta la fecha, el mecení ha tomado más de 1.500 testimonios y ha otorgado 72 medidas cautelares a nicaragüenses. La Asamblea General de la OEA demandó en Medellín, con el voto de 21 países, el retorno del mecení y la CIDH a Nicaragua. Los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han jugado un rol fundamental en la demanda de justicia ante las evidencias de serias violaciones de derechos humanos, inclusive evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura desde que estalló la crisis en abril de 2018. Este domingo 14 de julio, jóvenes que fueron atacados por paramilitares hace un año en la Universidad Nacional Autónoma Unan Managua y en la Iglesia Divina Misericordia se reunieron en ese templo religioso para participar de una misa en la que recordaron la brutal arremetida de la dictadura. El ataque paramilitar los desalojó por la fuerza del recinto universitario en el que protestaban por la autonomía universitaria y contra la represión del régimen de Ortega. Los familiares de los dos jóvenes asesinados, Gerald Vásquez y José Flores, también se hicieron presentes para exigir justicia. A la celebración también asistieron a expresos políticos, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. A poca distancia de la Divina Misericordia, trabajadores de la Unan Managua o música de propaganda sandinista celebraron en el recinto el llamado Día de la Dignidad y Alegría Universitaria, conmemorando la sangrienta operación limpieza ejecutada por policías y paramilitares en la que murieron decenas de personas. En San Marcos Carazo, este fin de semana, viejos cuadros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, militares en retiro, expolicías, paramilitares que participaron de la operación limpieza y simpatizantes del régimen de Ortega crearon un batallón estructurado para la defensa del poder revolucionario. El batallón organizado al margen de la ley fue presentado ante los generales retirados del ejército Leopoldo Rivas y Glauco Robelo y ante las autoridades del partido FSLN en Carazo, incluyendo el director de INE Ernesto Martínez Tífer. Dilba Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, denunció en el programa esta noche la creación y otorgamiento de personerías jurídicas a instancias paragubernamentales, como la Agrupación Defensores de la Patria, conformada por personas con preparación paramilitar y señalados de haber participado en la represión gubernamental, desatada desde abril de 2018. El juez Julio César Arias, titular del juzgado V Distrito Penal de Audiencia de Managua, archivó la causa judicial abierta el año pasado contra el politólogo y activista Félix Maradiaga. El director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, organización no gubernamental que fue asaltada y despojada de su personería jurídica, era acusado por supuesto financiamiento al terrorismo y crimen organizado. También se anunció el archivamiento de la causa por los mismos delitos contra el líder estudiantil Jean Carlos López Gutiérrez, quien estuvo atrincherado en la Universidad Politécnica de Nicaragua. Estas resoluciones judiciales forman parte de la aplicación de la ley de amnistía, que ha sido fuertemente criticada por expresos políticos y demás víctimas de la represión. Los organismos de derechos humanos locales e internacionales han cuestionado esta ley como un intento de la dictadura para recetarse impunidad. Según la CIDH, la ley es incompatible con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión iniciada el 18 de abril de 2018.